Mis amores, no se olviden que hay un sorteo en el canal del celular que lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y comentar Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Mika de Rosa, estamos en un nuevo video Decime las cosas Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Mika de Rosa, estamos en un nuevo video Y sí, mis amores, tenemos con la segunda parte de las asiáticas que me los estuvieron pidiendo un montón Yo juro que pensé que no me lo iban a pedir a ese video La segunda parte de las asiáticas se ponen el maquillaje Hoy vamos a ver las asiáticas se sacan el maquillaje Que bueno, tengo el celular acá Así que vamos a ver el video, ¿qué les parece? Y vamos allá Chicos, no son ellas Ay, son unas flaquitas Pie de porcelanita hermosa Y después se convierten en Y como que, ¿what? No, 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 chicos La verdad que Sacan como 30 años de encima con el maquillaje, ¿ustedes se dan cuenta? Ay, no, no, no Una cosa que se saca de acá Chicos, pero se armó la cara entera Se sacó la nariz entera todo What the fuck Ay, no Chicos, no, por Dios Eso tiene más frente que yo, chicos, la verdad Se sacó Todo, la nariz Todo se sacó, chicos Literal Por Dios Paso Se notaba que era una tremenda peruca No, esa tenía la nariz hecha Literalmente ¿Por qué se sacan la ceja? Chicos, nosotros queremos tener las cejas bien Peruitas, bien Todo Y ya se quieren sacar la ceja No quieren tener ceja Esto al revés Acá queremos ser más negritos Y acá quieren ser más Blanqueos O sea No tienen ceja, chicos Bueno, acá se re notaba que tenía tremendo coso Pero bueno Ay, no, 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 chicos No Me da Me da Una cosa Que cuando se saca El concepto de acá Es como que Oh, my God Chicos, por Dios Me da Me da Me da Lo que más me impresiona Es que no tienen ceja Y que se sacan todo el coso de acá ¿Ve? Chicos, por Dios Quiero hacer estos maquillajes, chicos Me lo quiero hacer Quiero Quiero que me digan Si quieren que los haga Si no quieren que los haga Quiero que me lo comenten Qué bueno están las cosas Que se ponen acá, ¿no? O sea Ay, Dios mío, chicos Bueno, chicos Obviamente voy a hacer tercera parte Porque si ustedes quieren Me voy a hacer tercera parte Voten por acá Si quieren que haga tercera parte Porque ese video era muy cortito Y dije, bueno No voy a ver otro video Entonces, bueno Eso Mis amores Bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Bueno, a mí me encantó hacerlo Me encanta hacer estas reacciones Sé que les encantó el video Anterior que hice este Porque me lo comentaron bastante Que les gustó Así que, bueno Quise hacer la segunda parte Como ya me los pidieron Y voy a dejar sus comentarios Un par de comentarios Que me pusieron por acá Que así que van a aparecer en el video Así que esos serían como Los saludos ¿No nos está apareciendo por acá? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Puse cinco nada más En el próximo video Si quieren salir en la pantalla Pueden comentar acá abajo Para que aparezcan Y les manden un saludo A los que comenten Y bueno, nada mis amores Espero que les haya gustado el video Los quiero un montón No, nada Suscríbanse Ya saben que está el sorteo Que lo único que tienen que hacer Es suscribirse Y comentar acá Lo que ellos lo hicieron Y estar también participando Para un saludo No, nada Los amo con mi alma Los quiero Bye Chau maintenance société Taiga Ahí Everybody Elena Tod 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 Tod